El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado las nuevas instalaciones que el Grupo Viamet Salud ha puesto en marcha en la Avenida del Torno, en el Polígono Urbisur, un acto que también ha contado con la presencia del consejero delegado del Grupo Viamet Salud, Pablo González, la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, y el director gerente del Hospital Viamet Bahía de Cádiz, Manuel Rodríguez Silva. Este nuevo centro médico consolida el compromiso de Viamet con la provincia de Cádiz y refuerza la presencia del grupo, que ya cuenta con nueve centros en la provincia, ampliando así su cuadro clínico y mejorando la atención de sus pacientes. Este nuevo espacio está situado en el Polígono Comercial Urbisur, muy transitado por población de toda la provincia y con una excelente comunicación tanto con la zona de la bahía como con la janda. Todo ello en unas amplias instalaciones que contarán con parking privado para sus pacientes. Quiero agradecer sobre todo la iniciativa. La ciudad que crece, la ciudad que tiene muchos turistas, tiene que hacerlo sobre la base de incrementar sus equipamientos. Y, lógicamente, las instalaciones sanitarias son vitales. Entonces, el Grupo Viamet ya tiene tres centros principales, uno en la playa, otro en la plaza de las bodegas. Y este de aquí. Y, además, este con una fuerza también que creo que merece la pena destacar. Esta ubicación tiene que ver con una ubicación para dar servicio a Chiclana y también a la janda. Quien venga entra con mucha comodidad a través de la carretera nacional y de la avenida de Urbisur y llega aquí con mucha, mucha facilidad para aparcar cómodamente. Con lo cual, la capacidad de atracción que tiene de cara a aquellos usuarios que necesiten de instalaciones tan novedosas como esta de biomecánica, en donde hay lo último en biomecánica que se va a hacer aquí, en esta sala. Estamos hablando, desde luego, no de una ampliación sin más, sino de una ampliación y una cualificación por arriba en cuanto a la excelencia de los servicios médicos que aquí se van a ofrecer. Yo creo que eso es muy importante, Pablo, que lo destaquemos, porque no es una instalación sin más, sino que es una instalación que da un salto en la calidad y va a incrementar la capacidad de los servicios médicos. Yo creo que el señor alcalde, ya lo ha dicho, es para nosotros un orgullo poder inaugurar un tercer centro en Chiclana, después de Novo Santipetri y del Hospital Bahía de Cádiz. Y este centro tiene algunas cosas muy particulares y muy especiales, como esta sala de biomecánica donde nos encontramos, que es la única sala con estas características en toda la provincia de Cádiz, y también lo ha referido el señor alcalde, que es un poco que refuerza la apuesta de Biamed por la calidad, por aportar algo más en tecnología, en innovación. Bueno, esperamos que este centro ayude también a dar un mejor servicio a nuestros clientes en toda Chiclana, porque ampliamos la capacidad en alrededor de 700 metros cuadrados, la capacidad asistencial del grupo, y estamos convencidos de que con un poco de suerte, si las cosas las seguimos haciendo bien, que no nos quedaremos por aquí. Pero todo eso hoy llegará a su tiempo. El nuevo centro está diseñado para ofrecer un servicio integral al paciente, por lo que cuenta con las especialidades de Medicina General, Enfermería, Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico, Fisioterapia y la innovadora Unidad de Biomecánica Clínica. La novedosa Unidad de Biomecánica Clínica cuenta con un laboratorio con la tecnología más avanzada y de última generación, capaz de realizar pruebas biométricas de extremada precisión con el paciente en movimiento, sin interferir en su marcha ni en sus movimientos naturales. Además, este nuevo centro estará concertado con todas las compañías médicas, así como para los socios del Club Miamet, que ven ampliadas sus prestaciones sanitarias.